Continuamos con la tercera parte del verbo tener. Ahora vamos a ver el tiempo futuro. Ya hemos visto el presente en la primera parte, el pasado en la segunda, y ahora veremos el tiempo futuro. Por ejemplo, cuando tú quieres decir yo tendré, tú tendrás, ellos tendrán. Bueno, vamos a ver el tiempo futuro. Lo importante de aprender acá es que en el inglés existen dos tipos de tiempo futuro. El primer futuro es el futuro llamado will, y que ya lo debes conocer por mi lección número 10 del curso de las clases amarillitas. Y el otro tipo de futuro es el, cuando nosotros en español decimos, por ejemplo, voy a ir a, mañana voy a. Ahora, ese tipo de futuro se hace con a going to, con esta expresión. Vamos a ver entonces el primer futuro will. Conjugas aquí, I, you, he, she, it, we, you de ustedes, y they. Muy bien. Para hacer el futuro, sencillamente tú le añades aquí, le sumas allí la partícula will, muy bien aquí grande para que lo notes, es la partícula will, más, más el verbo have, sin conjugar para ningún caso. I will have, yo tendré, así ves. Yo tendré, you will have, tú tendrás. He, she, it, will have, tendrá. Él, ella o el neutro tendrá. Nosotros tendremos. Ustedes tendrán o vosotros tendráis. Y finalmente, ellos o ellas tendrán. Para hablar de esta forma, para hablar de esta forma, sencillamente tú di, I will have, yo tendré. You will have, tú tendrás. He will have, él tendrá. She will have, ella tendrá. We will have, nosotros tendremos. You will have, ustedes tendrán o vosotros tendráis. Y they will have, ellos o ellas tendrán. Muy fácil, ¿no? Sencillamente, will have. Y esto finalmente se une acá. Ahí está. Para que nunca más lo olvides. El pronombre personal que quieres usar, más we will have, y estás conjugando en tiempo futuro, en el inglés. Muy bien. Espero que te haya gustado esta introducción a los tiempos del verbo have. Nos vemos en una próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!